Atención al paso de este camión cisterna que traslada, traslada las primeras 20 toneladas de oxígeno procedentes del Ecuador tras la gestión de importación realizada por el proyecto especial legado. En total van a ser 260 toneladas de oxígeno que van a venir desde Ecuador. Este pesado vehículo ingresó aproximadamente al mediodía al centro binacional de atención fronteriza donde primero pasó los controles aduaneros respectivos y luego se realizó el proceso migratorio del conductor. Esta cisterna que ven en imágenes continuó su recorrido con destino a las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas donde se encuentran los centros de atención y aislamiento temporal. Cabe mencionar que el vehículo se encuentra fuertemente custodiado por agentes de carreteras del Frente Policial de la región.